Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese al parón de las selecciones, Joan Laporta sigue trabajando al tajo para planificar la próxima temporada del Barcelona. Hoy ha tenido la segunda reunión con el actual entrenador del Barcelona, Ronald Koiman. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante acaba de informar que Joan Laporta y Ronald Koiman acaban de tener una reunión telemática clave con el jeque del PSG. En esa reunión, como asegura la misma fuente, se acaba de cerrar el fichaje de Neymar por el Barcelona mediante trueque y bomba. El jugador que va a entrar como trueque para la vuelta y el fichaje de Neymar por el Barcelona es nada más y nada menos que Antoine Griezmann y sin dinero de por medio. Y la misma fuente va a más. Asegura que el jeque que está a punto de renovar a Kylian Mbappé ya ve con buenos ojos unirlo con su compatriota Antoine Griezmann la próxima temporada en el PSG y por eso ha aceptado este gran trueque histórico. Me parece una noticia brutal. Sin duda va a ser el fichaje y el trueque del año y del siglo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy. Amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.